Y es cierto, cuando me encontré con Lanata y con Suar, les dije, porque me hicieron distintos comentarios, especialmente Lanata, entonces yo fui, no cortante, pero escuito, dije, eso es lo mejor que yo puedo dar, si a vos no te gustó eso, entonces no vamos a poder cambiar, y sin embargo, terminamos llevándonos muy bien, y cómo he trabajado con Lanata, lo digo sin ninguna demagogia, es muy divertido, es un tipo de personalidad que a mí me resulta muy estimulante, es muy sincero, es muy directo a la hora de comentarte qué le gustó y qué no le gustó, y a diferencia de lo que yo pude haber supuesto en esa primera reunión, es, como dirían los americanos, not nonsense, no tiene nada que no tenga sentido, todo lo que te dice es concreto, directo, y podés decir que sí o que no, pero no le podés decir que no lo estás entendiendo. Se entiende lo que dice, y yo, la mayoría de las personas con las que he trabajado en este extraño oficio, no les entiende lo que me piden, porque ellos mismos no saben lo que quieren. Yo siempre estoy... ¿Te ha encontrado un tipo que...? Que sabe lo que quiere y que me dice algo que yo puedo decir, me parece bien, me parece mal, pero que entiende lo que está diciendo, y él se entiende a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo?